La segunda sesión del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes, la primera fue en octubre, se realizó este miércoles con la participación de forma paritaria de 140 chicos. Es un programa de la Intendencia de Montevideo que promueve la defensa y difusión de los derechos humanos como la participación ciudadana. Yo soy de la Escuela Hacienda, por ejemplo, CH. ¿Y qué te parece esta actividad de estar acá en el Parlamento? Y una cosa que alguien, yo por ejemplo, no me puedo imaginar. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Son de diferentes zonas de Montevideo, hay dos escuelas e instituciones, tanto liceos como UTUS, de cada uno de los municipios y se ha trabajado en gabinetes zonales donde niños de repente de punta gorda se junta con alguien que vive en el cerro, por ejemplo. Entonces se conocen y generan políticas en común. En la sesión se presentaron propuestas en el cuidado del medio ambiente, derechos humanos y convivencia y bienestar animal. Los chicos expresaron su preocupación en diversos temas como la discriminación. Y hoy traemos una propuesta que es poner anuncios en la tele y todo eso para tratar de concientizar a la gente que discriminar no está bueno y que la gente que pasa por eso se siente muy mal y queremos tratar de solucionarlo. ¿Qué van a presentar hoy? Ideas sobre los animales y cuidarlos mejor cuando están en las calles. Ellos van debatiendo temas que en la tercera sesión, que va a ser el 27, se va a poner en contraste con algunas autoridades que van a venir y ellos, no digo que lo van a interpelar, pero les van a plantear esos temas y esperar respuestas. A las personas que queman tachos de basura, bueno, yo diría mejor multarlas de una. A las personas que tiran afuera, sí, ahí sí darles una tolerancia, pero la segunda ya es tomar medidas más extremas.